¿Qué es la Fiscalía General del Estado? No respecto a cuestiones de que tengan que responder al Estado de Salud o a la falta de atención de salud contra el ingeniero Jorge Glass-Pinelli. Muy buenos días, señores jueces constitucionales de la República del Ecuador, señora Fiscal General del Estado, señor Procurador General del Estado, autoridades que se encuentran también en esta sala, público presente. No voy a perder el tiempo, ya se ha hablado mucho sobre la procedencia del recurso, sin embargo, nos decantamos por establecer que es absolutamente legítima la procedencia del habeas corpus presentado, acorde al artículo 44 numeral 1 de la Ley Orgánica de Control y Garantías Jurisdiccionales y el artículo 9. Además, las sentencias de la Corte Constitucional número 170.17 y la 364.16. Y sobre todo, no vamos a ampliar en esta situación, sobre todo que todos y cada uno de los representantes más importantes del Estado han presentado símiles garantías o acciones de garantías constitucionales, utilizando exactamente estos mismos argumentos, tanto como la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadano y la propia o el propio Consejo de la Judicatura. Por ende, es absurdo siquiera pensar que existen estándares distintos de aplicación normativa cuando se trata de funciones del Estado o cuando se trata de un sentenciado en particular. Por ende, insisto, es absurdo. El habeas corpus procede, como en primera instancia se realizó. Segundo, respecto a la cualidad de la improcedencia, hay que recordar que existe un principio que se establece en la Constitución también, que es el de iura novia. Este principio se define exclusivamente a la aplicación normativa, no respecto a los hechos. Así lo refleja, por ejemplo, la sentencia de Corte Nacional número 671-2009, donde que establece, y esto es importantísimo, señores jueces constitucionales, las situaciones respecto de la afirmación. ¿Qué significa esto? Que si en la primera instancia, la situación es de hecho, la carga de afirmación respecto a la procedencia del habeas habeas corpus, no fue debatida por los accionados, no pueden tergiversar ahora la teoría del caso en esta apelación, y decir que simplemente no existió, cuando expresamente, en la sentencia venida en grado, para esta apelación, se establece que no existió objeción, de hecho ninguna, respecto al accionado. Es decir, la carga de la afirmación no ha sido debatida o no ha sido debatida en esta apelación. Por ende, no se podría aplicar, respecto de los hechos, el principio de yura no viscuria. La litig se trabó, fácticamente, respecto de las situaciones de hechos, esgrimidas en la primera instancia. Esto es donde además se recoge, en la sentencia de la Corte Constitucional número 10-09. Además, y hay que dejar establecido claramente, que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales habla respecto a la favorabilidad del accionante, y el artículo 16 determina específicamente que los hechos se presumen ciertos si no han sido objetados. Y en este caso, no fueron objetados por parte de los accionados, ninguno de los hechos, por ende, se consideran ciertos. Que haya sido, hemos escuchado a los accionados. Donde sí cabe, señores miembros de este Tribunal Constitucional, la aplicación del yura no viscuria es respecto, y qué bueno que la ASNAI por fin acepte que existe el habeas corpus correctivo en el país. Señores miembros de este Tribunal, existe un proceso previo presentado el 26 de febrero del 2021, consistente en un habeas corpus correctivo colectivo. Sin embargo, la perspectiva o el argumento de la utilización del yura no viscuria en este proceso, no como una forma de corrección, sino en caso de que se dé paso a la apelación, es de que se aumente como un argumento para determinar lo que en derecho se tuvo que haber practicado hace mucho tiempo, que es la prelibertad de Jorge Glass. ¿Acorde a qué? Al artículo 23 del Código Penal, código con el que fue juzgado por la Comisión del Delito, y de acuerdo al artículo 5 del Instructivo Interno para la Aplicación de la Fase de Prelibertad, expedido el 22 de octubre del 2018, donde consta además esta cualificación, si se quiere, sentencia de Corte Constitucional 158.12 de septiembre del 2019, de abril del 2012. Es decir, que en el caso no consentido, porque se debería rechazar simplemente este recurso de apelación por no tener argumentación jurídica suficiente para el efecto, en caso de que se dé paso a la apelación, se debe realizar una corrección y aumentar que el habeas corpus no solo procede por la situación de salud de Jorge Glass, sino porque se tiene que corregir la aplicación normativa que no se ha hecho hasta este momento, que es de otorgarle la prelibertad a quien ya ha cumplido los requisitos según el instructivo y según la ley. Para finalizar, vamos a hablar sobre una situación que este Tribunal Constitucional no puede obviar. Se trata de una persona que fue sentenciada y que es un perseguido político. Esa cualidad individual debe ser completamente valorada por este Tribunal Constitucional. Jorge Glass es un perseguido político y, a confesión de parte, relevo de prueba. Tenemos en esta audiencia a las más altas autoridades del país. No sé si van a todos los habeas corpus que se les presenta en el país, pero podemos observar que hasta en este momento sigue siendo un perseguido político. Si no, ¿por qué? Si contamos con la presencia de tan altas autoridades. El día de hoy, señores jueces, señores presentes, nadie se ha opuesto a los informes contundentes respecto al mal estado de salud de Jorge Glass. Estos informes, como ha manifestado la MICUS, que me antecedió en la palabra, fueron realizados con la coordinación de una mesa técnica médica de científicos, coordinados, ¿por qué? Por la SNAE mismo, por el Ministerio de Salud, por la Secretaría de Derechos Humanos, etc. El Ministerio de Salud Pública, el día de hoy, ha tratado de desmentir y ha de determinar que Jorge Glass Espinel sí ha recibido atención oportuna de salud. Entonces, mi aporte para ustedes, señores jueces, en esta audiencia va a ser el siguiente y a desmentir esto de manera categórica y con elementos probatorios suficientes. Y antes que nada, ver el contexto. Y el primer contexto es que si el Ministerio de Salud no es capaz de garantizar la salud pública de los que estamos aquí afuera, menos aún es capaz de garantizar la salud de las personas privadas de su libertad. Pero bueno, vamos al punto neuralgico el cual va a ser mi aporte para esta audiencia y es justamente cómo yo puedo determinar como abogado de temas humanitarios del ingeniero Jorge Glass que desde el año 2020 él no ha podido recibir atención médica oportuna por parte de las instituciones del Estado. Es así que he presentado una veintena de documentos que están en su despacho, señora jueza, señores jueces de este distinguido tribunal, y en los cuales, rápidamente diré, solicitaba continuación del tratamiento porque la suspensión del mismo podría ser peligrosa para la salud. Solicité que se realicen las gestiones pertinentes para continuar tratamiento. Solicité casi diez veces que no se deje de suministrarle la medicina al ingeniero Jorge Glass. Esto en 11 de marzo del 2021, en 8 de mayo del 2021, en 24 de junio del 2021, en 20 de agosto del 2021, en septiembre, el 29 de septiembre de 2021, y así. Estas cartas, estas comunicaciones, también estaban en conocimiento del Ministerio de Salud. Así que, por favor, no vengan a decir que han estado totalmente pendientes del Estado de Salud del ingeniero Jorge Glass. Cuando además, esto sí es de conocimiento público, el Estado ecuatoriano ha sido llamado a la atención dos veces por dos distintas instituciones internacionales. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2020 y el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias y Ilegales en el 2021, que, por supuesto, fueron los detonantes para que se arme esta mesa técnica conformada también, con conocimiento también, de las entidades del Estado antes mencionadas. Y como vuelvo y repito, el tema central de este habeas corpus es la salud y nadie, y en la audiencia de 10 de abril, no existió oposición de la SNAI respecto a atacar al acervo probatorio contundente que determinaba el mal estado de salud del ingeniero Jorge Glass. ¿Cómo puede el día de hoy esta institución y el resto presentar un cambio de la teoría del caso, indicando cuestiones y, por supuesto, sin ningún sustento válido, ¿cómo pueden determinar que el ingeniero Jorge Glass sí puede tener o sí ha sido asistido respecto a sus problemas de salud y que, en la medida que ha tomado el juez de Manglar Alto, no es la oportunidad? Además, señores jueces, tenemos que ser bastante claros, en esta audiencia que está circunscrita a temas de salud, han venido participantes como Amicus Curiae que definitivamente no tienen nada que hacer aquí, como la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado. Estas instituciones o la participación de estas instituciones, bien lo han dicho, se circunscribe al proceso penal que se ventila en otro momento, en otra instancia, aquí sí, en la ciudad de Éxito. No respecto a cuestiones de que tengan que responder al Estado de Salud o a la falta de atención de salud contra el ingeniero Jorge Glass-Pinel, que, por supuesto, es potestad, es de la SNAI. Por otro lado, y respecto a lo manifestado por el señor Procurador General del Estado de la falta de notificación, falta de citación a la Procuraduría General del Estado, ruego este tribunal observe la sentencia 1159-12-EP-19 del 17 de septiembre del año 2019. Esta sentencia, en su numeral número 37, indica la falta de intervención de la Procuraduría General del Estado no necesariamente afecta el ejercicio de la defensa de entidades estatales que tienen personería jurídica. Se ha observado que el decreto con el cual se crea el SNAI le otorga personalidad jurídica, con esto no se puede decir que el Estado ha estado indefenso dentro de esta causa, motivo por el cual se debe desechar, y desde hoy adelanto mi pretensión, que se deseche esa alegación de nulidad por parte del Procurador General del Estado.